Trabajo en temas policiales y judiciales, además junto con el periodista Daniel Enz ganó un premio, el premio Fopea, con su libro Territorio Narco y específicamente está también trabajando, investigando este tema. José, bienvenido a esta edición de Ahora y muchas gracias por la comunicación. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Gracias a ustedes. Muy bien, muy bien. Bueno, decíamos, ¿no? La tercera hipótesis, la más fuerte, la presencia de sicarios y el narcotráfico detrás. ¿Qué información se está manejando, teniendo en cuenta también tu experiencia y tu trabajo de investigación en torno al narcotráfico en Entre Ríos? ¿Qué información analizás vos en el contexto de este crimen? Bueno, hay que decir que la investigación por este homicidio viene algo complicada, pero, bueno, según me decían hace un rato, digamos, ha avanzado en, bueno, orientarse por lo menos hacia la zona de la cual provenieron estas dos personas que se dirigían en una moto y que preguntaron por la espalda a Walton y, bueno, hirieron a su hermano. Y, bueno, no se descartan, digamos, allanamientos en las próximas horas en el marco de estos avances que se dieron, si bien todavía no hay sospechas firmes sobre nadie con nombre y apellido. No obstante, lo que ustedes recién mencionaban, digamos, hay un claro contexto de narcotráfico en este caso, puntualmente por las vinculaciones familiares de la víctima con la venta de drogas, tal como se ha venido desarrollando sobre este punto, ¿no?, que es quizás la hipótesis más firme, como ustedes decían, la tercera que mencionaban, teniendo en cuenta que, bueno, la madre de Walton tiene ya un par de condenas en la justicia federal, tiene también una causa abierta por la comunidad en la justicia provincial, que no ha sido resuelta. Y, bueno, también son una rama familiar de Mario González, un hombre que ha sido un jefe narco de Concordia, que estuvo preso durante, perdón, prófugo durante siete años y cayó detenido y condenado en la conocida banda de los narcopolicías en Concordia del año 2015. Este hombre, González, falleció por COVID hace un par de años y sería parte de otra rama de la familia de Walton, donde, bueno, la madre de este hombre es quien aparece como la principal responsable ya que ha tenido condenas efectivas por este delito. Entonces, obviamente, digamos, si esta persona Walton estuvo nueve años con preso, un poco menos, digamos, pero luego con salidas transitorias de la cárcel en el marco de una condena por un homicidio que no tuvo nada que ver con el narcotráfico, ese homicidio fue una pelea callejera, que es lo que ustedes marcaban en la hipótesis número uno, quizás la más débil de todas que se maneja en la investigación. José, te hago una consulta, las características de cómo se ejecuta el crimen, ¿qué podemos deducir de todo esto? Porque hay cámaras de seguridad de la Autovía 14 donde muestran la efectividad de cómo actúan estos dos sujetos, se habla de sicarios, el manual de sicario, han dicho algunos integrantes de los que llevan adelante la investigación, ¿qué podemos deducir de la manera de cómo se atacó? Sí, obviamente, no siempre que dos personas van a una moto y disparan contra alguien son sicarios, pero toda la secuencia que adoptó este crimen, bueno, nos remite directamente a un caso de sicariato, es decir, para terminar de comprobarlo tenemos que hablar de que, o la investigación debería demostrar que, encontrar a los autores y demostrar que los autores le encargaron este crimen. Pero, más allá de esto, hay un par de aspectos que son claves, principalmente la efectividad del trabajo. Si bien, aparentemente, el objetivo era matar a los dos hermanos, recordemos que Díaz, que es el hermano de Walton, logra escaparse, digamos, porque iba en bicicleta unos 15 metros adelante y se tira, digamos, por la cuesta de ese puente de la Ruta 4 sobre la Autovía 14. Más allá de esa falla o ese error, digamos, en la tarea criminal, estamos hablando de que, bueno, una persona que utiliza un arma de grueso calibre, que es una pistola calibre 9 milímetros, gran poder de fuego, un cargador completo y, al mismo tiempo, una, que es lo que subrayan los investigadores, una altísima precisión, porque a Walton le efectuaron una gran cantidad de disparos, seis impactos de bala tiene en su cuerpo, uno en la cabeza y cinco en la espalda, y disparos en movimiento. Digamos que quienes, o por lo menos uno hablando con quienes conocen el tema de armas, digamos, y tienen alguna experiencia en tiros, saben que disparar en movimiento desde una moto con una sola mano es difícil de ver en el blanco. Y estas personas demostraron que tienen una experiencia suficiente para poder cumplir con este trabajo, como lo hicieron, este asesinato, como lo hicieron en forma tan limpia, precisa y despiadada también, ¿no? Lo último, ¿no? No es el único crimen con la posibilidad de un trasfondo narco ocurrido en Concordia. Hace poco tiempo atrás también hubo un hecho resonante que también se ha vinculado en el trasfondo del narcotráfico o el narcomenudeo. Sí, en Concordia hubo varios crímenes relacionados con el narcotráfico, que, bueno, el más reciente o que más repercusión tuvo, el caso de Daniel Pérez, que, bueno, lo mataron dentro de una casa y luego su cuerpo apareció tirado en un parzular y calcinado, digamos, quemado por completo. Eso fue aparentemente una disputa con otras personas, digamos, en el marco de alguna diferencia por el negocio en el mercado de drogas en Concordia, que no fue un caso de sicariato, pero sí hubo otras, hubo varias causas ya en Concordia, investigaciones en las cuales se viene evidenciando esta modalidad. Bueno, básicamente bandas como la de González, que fue desbaratada a fines de 2021, en la cual se advirtió claramente en la escucha telefónica como había chicos jóvenes, digamos, que estaban dispuestos a agarrar un arma, subirse a una moto e ir a tirar a quien sea, y que, bueno, evidencia, digamos, que está esa disponibilidad, digamos, de personas también para la demanda, digamos, que pueda existir en este sentido. También tampoco podemos perder vista de que, en este contexto, digamos, han bajado los homicidios, tanto en la provincia, específicamente en Concordia, que el año pasado tuvo ocho crímenes, ocho homicidios, mucho menos a lo que fue, por ejemplo, 2019, 2020, pero, bueno, son alarmas, digamos, que siguen encendidas, en este sentido, digamos, al observarse personas con semejante presión y expertise para cometer este tipo de hechos como el que vimos el domingo. Sí, además, la presencia de bandas narcos ocurre en toda la República Argentina. En Concordia está Cuartito, un narco prófugo que todavía no ha sido detenido y que es intensamente buscado. Lo cierto es que, bueno, una de las hipótesis más fuertes tiene que ver con la presencia de sicarios y el narcotráfico. Habrá que ver cómo se desarrolla esta investigación. Hasta el momento no se puede avanzar por los testimonios que se han dado en torno a las responsabilidades, pero seguramente se avanzará en la justicia. José, muchísimas gracias por toda la información, el análisis. Sos una de las personas que más ha trabajado sobre el tema de la investigación del narcotráfico en Entre Ríos. Agradecemos toda tu presencia y la información que nos has brindado. Hacia usted, a disposición cuando quieran. Saludos. Hasta luego, hasta luego. Y ya nos encontramos aquí con Juan Pablo Scatini, redaccionadora.com.ar.